Sé que busques a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro acá Y no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te salgas conmigo Hoy me traes a ti y estoy dando en ti Buscando una ley, no me quiero así Quiero que te amores como estoy yo de ti A veces me hago flores No me escribes canciones de amores Para que empieces a seguir como lo que es sufrir No quiero hablarte, quiero notizarte No has tenido que atraer, es así no marcarte Deberto al oír, deberto a la leyes a ti No me traes, no me traes, no me traes, no me traes No me traes, 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 no me traes Yo quiero es un no urgentero Cada día de mi vida ya por el lugar Voy buscando una alegría, no la quiero así Quiero que te amores, con los dulces de ti A que se me ha de flores, con las primeras Ficciones de amores, a que te se seguir Voy buscando una alegría, no la quiero así Quiero que te amores, con los dulces de ti A que se me ha de flores, con los dulces de ti Canciones de amores, pa' que pienses en ti Sé que busques a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal